Hola, hey, 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 hey Dilo mucho que te quiero yo te Así como vean las patas Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría A ver te está grabando bolet Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime amorcito que yo soy tu alegría Es amigo, le comunican los videos Eh, eh, eh Cuera Cuera, amigo Si limpiar el video se trata Eh, eh, eh Bueno, aviértame un beso Un beso, un beso Te amo, te amo Cuera, 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 cuera Cuera Cuera, 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 cuera ¡Gracias!